Muy buenos días, buenas tardes, depende del momento en que estén viendo este video. Quiero darle un cariñoso saludo a las y los estudiantes, profesoras, profesores, funcionarios, funcionarios de nuestra querida comunidad León. Quiero dirigirme a ustedes para invitarles a participar activamente en el proceso de autoavaluación institucional en que estamos empeñados. La autoavaluación es un proceso que se propone ir revisando cada una de las áreas de desarrollo de la institución con el objetivo de mejorar en cada una de ellas. Esta es una cuestión muy importante, la opinión de cada una y cada uno de ustedes vale. Por favor, incorpórese, participe, diga lo que tiene que decir, porque su opinión siempre la tendremos presente en nuestro proceso de mejora institucional. Bienvenidas y bienvenidos. Por este motivo, en el Instituto Profesional Los Leones nos autoavaluamos, porque es el primer paso para el desarrollo y la evolución. Este proceso lo realizaremos constantemente, con ustedes estudiantes, con colaboradores, con empleadores, con todos los docentes, queremos la opinión de todas y todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!